¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoveraTV y bueno muchachos, hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es miércoles, jueves, hoy es jueves, ya lo sé, no es lunes, estoy acostumbrado a subir los vídeos sobre las noticias más relevantes sobre Monero los días lunes, pero bueno, hemos tenido un inconveniente la minería se ha acabado, la cosa está chunga y hay que trabajar, hay que currar para conseguir dinerito así que me perdonan muchachos, pero bueno, esto no volverá a suceder o trataré de que no vuelva a suceder Nada muchachos, les traigo las noticias más relevantes sobre Monero, ¿vale? Recordar que este vídeo muchachos es gracias a Key Wallet, Key Wallet que por cierto es la billetera que yo utilizo y la billetera que recomiendo para gestionar y administrar nuestros piconeros, así que descárgatela porque la verdad que esta es una wallet de código abierto, cuando tú controlas tus llaves privadas tienes intercambio interno, lo cual está bastante bien. Hay noticias buenas sobre Monero además es una de las pocas monedas que se ha mantenido bastante bien en cuanto a precio versus Bitcoin a lo largo de todas estas semanas, ¿ok? Así que sin más preámbulos muchachos, comencemos Muy bien mi gente, vamos a comenzar este vídeo Vamos a comenzar este vídeo con una actualización de Hinto Hanayyo, Monero Vanity, ¿vale? Monero Vanity para todos aquellos que no sepan es una herramienta que te va a permitir colocar una dirección personalizada, ¿ok? No completa, obviamente, porque si pudiéramos tener una dirección completamente personalizada significaría que podríamos hackear, ¿vale? Entre comillas Monero, pero bueno, podemos crear direcciones bastante interesantes Por ejemplo, una dirección principal de Monero que ponga 48, ¿vale? O porque esto tiene que ir sí o sí Y que ponga Hinto, por ejemplo O Lovera, o por ejemplo 4 Lovera Esto es una dirección Vanity, una dirección personalizada Donde tú podrías poner, por ejemplo, Lovera Chibi, ¿vale? Una dirección de Monero en donde la primera parte comience como Lovera Chibi, Pepito Pérez, Pedrito Juan, etcétera, etcétera, etcétera Lo cual está bastante interesante Entonces genera a través de tu CPU, ¿vale? Es un algoritmo que va ahí dándole duro para generar este tipo de dirección que corresponda a la clave privada de gasto, ¿ok? Entonces estaré sacando un vídeo aparte sobre cómo se utiliza porque es muy sencillo, ¿vale? Además se sigue trabajando, ¿vale? Work in progress Es decir, se está siguiendo trabajando Pero está muy interesante Yo había hecho un vídeo hace muchísimos años sobre Bitcoin Vanity Address Donde podríamos crear también una dirección de Bitcoin con nuestra llave privada de gasto Para utilizarla en la red, ¿vale? Pero en este caso sería para Monero Lo cual está bastante interesante Seguimos con otra noticia Tenemos a, de la misma persona de Hinto Hanayo Tenemos el Monero Batch actualizado a la versión 1.93 1.9.3, perdón Esto es lo más sencillo que puedes utilizar para correr un nodo de Monero Para correr un Minero y para correr P2 Pool Además se han agregado nuevos status Como es la X cantidad al mes, al año El usuario de P2 Pool Stat, ¿vale? Muchísimas cosas La sincronización, el estado del disco, etcétera, etcétera Además se han corregido muchísimos errores Repito, Hinto Hanayo, perdón Monero Batch es la forma más sencilla de correr todo esto Es un Batch, valga la redundancia Donde vas a poder correr todo este tipo Por ahora solamente, obviamente disponible para Linux en estas versiones ¿Vale? Yo en lo general utilizo Linux Mint Así que estaré haciendo un vídeo sobre esto Seguimos Local Monero Ahora va a mostrar la tasa no oficial ¿Vale? Porque es una tasa no oficial Del dólar blue para los usuarios que son de Argentina ¿Ok? Fíjense aquí lo colocamos en español Local Monero utiliza ahora el tipo de cambio no oficial dólar blue Para el tipo de cambio entre los pesos argentinos y los dólares estadounidenses El tipo de cambio oficial argentino no refleja el tipo de mercado de los dólares estadounidenses Lo que obliga a los vendedores argentinos a microgestionar sus precios Se acabó Es decir, ahora en Local Monero ya no va a estar ese tipo de cambio raro Ahora va a estar fijado a través del dólar blue Recordar que Local Monero es la forma más fácil, más sencilla que tú puedes utilizar Es como un Local Cryptos pero para Monero Puedes comprar y vender Monero de forma peer-to-peer ¿Ok? Echale un vistazo Tenemos aquí una guía bastante interesante Además está en español que se llama la guía de la abuela para Monero Y es una guía para recién llegados Una guía muy pero que muy básica La cual consiste en sobre cómo crear una cartera Recibir fondos, envío de fondos Cómo obtener Monero Tanto con KWC como sin KWC Intercambiar Monero por otro tipo de monedas Dónde gastar tu Monero Algunos consejos y notas Y pues una parte por si quieres donar algo Pues aquí lo tienes Así que échale un vistazo Toda esta información te la voy a dejar en la descripción En la descripción del vídeo ¿Vale? Los enlaces Una actualización de KWallet Una de las mejores billeteras para Monero Desde tu móvil ¿Vale? Tenemos la versión 4.4.7 Y Monero.com Que es la versión Es la misma gente de KWallet Pero es la versión Monero Only Es decir, solamente acepta Monero Está Monero.com También está disponible Tanto para Android como para iOS Y está en su versión 1.1.1 Se han solucionado errores relacionados a SimpleSwap ¿Vale? En el cual pues tenían allí Algunos problemillas Ya todo esto está solucionado Y está funcionando sin problema Tenemos también MyMonero Mobile La versión 1.3.4 Se ha actualizado Solucionando algunos errores menores Seguimos con noticias Bastante interesantes Sobre billeteras Y tenemos RinoWallet Si ustedes siguen las noticias Que yo voy publicando constantemente Seguramente se recuerdan Cuando yo comenté sobre Cuando hablé sobre RinoWallet RinoWallet es una billetera ¿Vale? De fíjense De grado Enterprise ¿Vale? Grado empresarial Grado empresarial En donde te va a permitir Utilizar multifirmas Tenemos una firma de recuperación Tenemos la firma del usuario ¿Vale? La llave del usuario Perdón Y tenemos una llave Que la tiene Rino Entonces con esta multifirma 3D2 ¿Vale? Perdón 2D3 Lo que vas a hacer Es tener un mayor grado De seguridad Es una solución Bastante interesante Que te aplica Un nivel de seguridad Una capa de seguridad mayor Pero hay que utilizarlo Con cuidado Para este tipo de cosas Es importante utilizarlo Con cuidado De todas formas Te voy a dejar la página Te voy a dejar La página Y este tweet En donde ponen Que ya están online Vamos a traducirlo Te pone Estamos orgullosos de anunciar Que la espera ha terminado Rino está en vivo Es decir Ya está Ya está funcionando Almacena tu monero En una billetera De monero multifirma De nivel empresarial ¿Vale? Lo que habíamos comentado Estén atentos A nuevos productos Y servicios interesantes En lo personal Me parece muy bien Muy bien Esta Rino Esta Rino Wallet ¿Vale? De nivel empresarial Repito Una llave La tendrías La tendrías tú De forma offline ¿Vale? Que nunca toque internet Otra llave La usarías De forma que está Encriptada Desde tu ordenador Y solamente se desencripta En el lado de tu La parte de tu navegador ¿Vale? Entonces Y otra llave La tendría Rino ¿Ok? Entonces Lo interesante De todo esto Es que Todo el código Utilizado aquí Es de código abierto Según el FAQ ¿Vale? Según las preguntas Y respuestas Así que Muy interesante Chicos Estaremos haciendo un vídeo Independiente Sobre Rino Wallet Pasamos también Más wallets Y es que están llegando Muchas más wallets A monero Y esto es bueno Porque significa Que hay más gente Involucrada en monero Hay más adopción Hay más demanda Entonces tenemos aquí Una billetera Para móvil Que al parecer Esta regla Está desarrollando El Utex O De Selection Es decir Que puedas seleccionar Los uxos ¿Vale? De forma manual En una billetera Móvil Esto no se ha visto Todavía Ni Cake Wallet Ni Fed Ni Monerullo Ni ninguna wallet Para móvil Puede gestionar Tus uxos Esto sería la primera billetera La cual es My Nero Wallet Fíjense Así es como luce ¿Ok? Bastante peculiar Me gusta Con Monero Chan Aquí Está bastante interesante ¿Vale? Está disponible por ahora mismo Solamente para Android Y tienes que descargarte O bien descargarte De la APK O la puedes descargar Directamente de F-Droid Obviamente no está En la Google Store ¿Ok? Otra wallet No sé si se acuerdan De Rehar ¿Vale? De Diego Pero sacó su propia Podríamos decir Su propia billetera Que se llama Stat Wallet Una billetera De código abierto Multicoin Lo personal Pues Está bien Obviamente está bien Es una billetera De código abierto ¿Vale? Que permite Utilizar diferentes tipos De monedas ¿Vale? Esta es esta Pero para eso Yo me quedaría con Key Wallet Porque Key Wallet La billetera Key Wallet También te permite utilizar Bitcoin, Litecoin Abeno Y Monero Lo cual pues Más que suficiente Stat Wallet Te permite utilizar También Firo ¿Ok? Creo que lo tenemos A ver si lo tenemos Por aquí No lo veo Vamos a ver Bueno no lo veo Pero te permite Utilizar también Firo Y alguna que otra Moneda Que yo la verdad No había escuchado Hablar ¿Ok? Está disponible para Android Para y para IOS Échale un vistazo Es una billetera Multicométrica Multicoin ¿Vale? Que acepta también Monero Ahora sí muchachos Pasamos al Community Crown Funding System En ideas Tenemos varias ideas Pendientes de pasar a financiación Tenemos a Monero Bash El cual es el que te acabo de hablar En su versión 2.0.0 En donde van a meter más cosas Esta es una buena idea ¿Vale? Tenemos aquí Desarrollo Creación de material De contenido De estudio Vídeos Y demás Échale un vistazo Porque esto es importante Muchachos Esto ayuda a la comunidad En financiación Tenemos tres propuestas Que tienen que Que están pendientes De financiación Y una de ellas Quiero que presten atención Chicos Es Monero Signer Es un Ford De la Seed Signer Para Monero Muchachos Esta es muy interesante Porque yo no sé Si ustedes conocen Seed Signer ¿Vale? Pero está Seed Signer ¿Vale? Es un proyecto Que se diseñó Originalmente Para Bitcoin En donde utiliza Un dispositivo Un Raspberry Pi Cero ¿Vale? De forma AirGapet Como lo decimos De que no necesitas Conexión a internet Ni ningún tipo de dispositivo ¿Vale? Para firmar transacciones Entonces imagínate Poder hacer esto Con Monero Lo cual me parece Una bestialidad Ahora mismo Ha alcanzado Una suma De 30.64 Moneros Y de un total De 55 Podríamos donar Hacia Esto ¿Vale? Le dándole que a contribuir Enviando Un dólar Dos dólares Cinco dólares Lo que sea Muchachos Pero este proyecto En lo personal Me encanta O sea Me parece muy bien Esto luego Lo que tú haces Es que te lo descargas ¿Vale? O sea Te descargas Cuando esté listo El proyecto Tienen que echarle un vistazo Tienen que leer la propuesta ¿Vale? Qué es lo que van a hacer Cómo se va a desarrollar Los milestones ¿Vale? Los hitos Ok Cuando esté todo esto listo Probablemente ya lo puedas Utilizar en una Raspberry Pi Zero Te puedas La funda ¿Vale? Para utilizar todo esto La haces con una impresora 3D En fin Miles de posibilidades Ok También tenemos aquí El Monero Observer Que es un sitio Para mantener las noticias Actualizadas sobre Monero Está en inglés Pero bueno Está bastante bien Y el desarrollo de Serafix Lo cual también me parece Muy pero que muy importante Así que nada chicos Seguimos con La parte un poco más Analítica De datos ¿Vale? De métricas Perdón Vemos que la rentabilidad ¿Vale? De la minería Ha pasado de 0.17 0.17 Hacia los 0.30 Cases Lo cual no está nada mal ¿Ok? En cuanto al precio No se ha comportado mal Monero ¿Vale? Tenemos ahora mismo 148 dólares A 0.0076 Satoshis Se ha recuperado Versus Ethereum Porque recordar que Ethereum También estaba agarrando Impulso Pero Ethereum Pues bueno Después del post La verdad es que No le ha ido tan bien Se ha recuperado Versus Ethereum Se sigue subiendo Sigue manteniéndose Yo diría que está Parece una stablecoin En el sentido de que Versus Bitcoin ¿Ok? Se ha mantenido bastante bien Versus Bitcoin En los últimos 90 días Y bueno Versus dólar Pues obviamente Se ha mantenido también el precio Así que nada muchachos En lo personal Yo utilizo muchísimo monero Holdeo monero ¿Ok? Holdeo monero Porque es una muestra Es una forma De que yo puedo utilizar Para demostrarle El sistema De que Que se tiene que ir A la porra ¿Ok? Yo cuando utilizo monero Básicamente le estás dando Una patada al sistema Si holdeo monero Estoy ayudando A que ese ecosistema Crezca Desde mi punto de vista ¿Vale? Y que el sistema De El legacy Sistema que tenemos ahora Pues desaparezca Yo no quiero un sistema 2.0 Quiero un sistema En donde el gobierno No pueda ni rastrearte Ni hacer absolutamente nada Incluso con monero Cuando pasas KWC Si que te Te quitan tus datos Y el gobierno Sabe que tienes Que tienes monero Porque has pasado KWC Pero no sabe Hacia donde lo envías Cuanto tienes Realmente Que has hecho Con ese monero Cosa que Con Bitcoin Es muy complicado En el sentido De que es más fácil ¿Vale? Para el gobierno Rastrear y saber Cuanto tienes A los usuarios No avanzados Que son la mayoría Muchos usuarios Son no avanzados Al gobierno Le sería muy fácil Rastrearlos En el sistema Legacy De hoy actual ¿Vale? De hoy en día No todos No el 100% Es totalmente privado Ni el 100% Es totalmente Transparente Yo diría Que muy pocos Son los que Pueden escapar Del sistema Y de estos Muy pocos En un sistema 2.0 En donde Bitcoin Es transparente Ethereum es transparente Y un montón De monedas Transparentes Muy pocos Aquellos que Estudien Que controlan El tema De todo esto De las técnicas Para ocultar Transacciones Y demás Son los que Escaparán Temporalmente Y digo temporalmente Porque puedes Siempre cometer Uno de los Miles y cientos De errores Que hay cuando Utilizas una cadena Transparente Solamente Estas personas Son los que Podrán escapar De forma temporal El resto Seguirá como En el sistema Actual Unos pocos Escapan Unos pocos Eluden Unos pocos Se ocultan Pero la gran mayoría Está bajo control Y vigilancia Monero Literalmente No permite Esto Porque monero Es simplemente Descargar Y utilizar Listo Privacidad Por defecto Transparencia Opcional Ojo Así que nada Muchachos Espero que les haya gustado Este vídeo No se olviden De suscribirte Subir la manito Arriba Hasta la próxima Nos vemos Chicos